Hacemos un llamado a toda la comunidad de que nos apoye con esta campaña Yo Prendo con Bomberos, en la que está enfocada en recaudar agua para nuestro personal, entendiendo que la época esquival se va a alargar hasta aproximadamente la mediada de abril. Hemos tenido ya varios incendios en lo que llevamos de febrero, que hemos requerido bastante personal, hemos tenido bastantes horas de trabajo y por esto el agua que teníamos en nuestra reserva del año pasado se nos terminó y estamos bastante escasos de este vital elemento que es para nuestro personal para la hidratación.